Yo quiero opinar antes que metas en mi turno, porque de verdad, yo siento que hay compositores o arreglistas que se han adelantado a su época. Tú escuchas una melodía muy pasada y dices, ¡guau!, en su tiempo, esto fue una belleza. Y en la actualidad la sigues escuchando y dices, ¡qué calidad de música, por ejemplo, de musicalización! Como en la película que me va a tocar hablar a mí, y estoy fascinado con eso, ya hablaremos más adelante. Pero yo creo que la música no envejece, al contrario, se mantiene, ¿no? Claro que con el tiempo le puedes dar algo fresco, una maquilladita, pero lo que se...